El Derecho a Ser Oído Si habíamos tenido más tiempo hablábamos un poquito más Junto con Salta somos las dos únicas jurisdicciones que tenemos autonomía plena Los asesores tutelares de menores En la Ciudad de Buenos Aires tenemos una Defensoría Pública El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires estoy hablando Una Defensoría Pública, una Fiscalía Pública y una Asesoría General Pública Con presupuesto especial, con estructura especial Con criterios generales de actuación concretos Y básicamente con autonomía financiera Acá las chicas, las asesoras dicen que somos los ricos del país Entonces esto nos permite generar muchas acciones No solamente a nivel judicial Sino que tenemos departamentos que estamos constantemente investigando Determinadas situaciones y el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes Y personas usuarias de los servicios de salud mental Nada, lo quería aclarar porque al tener autonomía También podemos hacer determinadas cosas Que por ahí en otras jurisdicciones no se puede Bueno, yo nada más les voy a pasar un videíto De dos minutos y medio Por ahí contarles que A raíz de una serie de investigaciones que estamos haciendo Mirando causas en la Ciudad de Buenos Aires Que tienen como víctimas y testigos a niños, niñas y adolescentes En causas generalmente relacionadas con violencia O violencia doméstica Estamos haciendo una investigación Que quizás esté publicada en marzo del año que viene Pero eso es, la investigación se acerca a los La forma de participación De los niños, niñas y adolescentes Bueno, eso nos llevó a que este año A principio de año Inauguramos la primera sala de entrevistas especializada Que depende de la Asesoría General Tutelar Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires Tenemos cámaras GESEL Que dependen del Consejo de la Magistratura A raíz de un montón de Poder observar la práctica judicial cotidiana Decidimos llevar adelante este proyecto Y acá le mostramos el video institucional Que es con el que lanzamos Después seguimos hablando Nuestra misión es garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes Y personas usuarias de los servicios de salud mental Para dar cumplimiento a esta importante misión Inauguramos dos salas Una de entrevistas y otra de observación Que constituyen los ámbitos adecuados Para garantizar el derecho a ser oído Y el interés superior del niño Este dispositivo cumple con las normas establecidas En la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño Y con las Guías de Santiago Sobre protección de víctimas y testigos Las salas, ubicadas en nuestra sede central Están equipadas con última tecnología Para que niñas, niños y adolescentes Sean escuchados en un lugar acorde a los estándares Estipulados por normas internacionales La sala de entrevistas especializada Tiene un acceso independiente Cuenta con un sistema de circuito cerrado de televisión Seguimiento remoto Y tecnología que posibilitan Un registro fiel de la conversación La sala de espera está especialmente acondicionada Y cuenta además con material recreativo La sala de observación A la que se accede desde otro piso Está equipada con un sistema integrado De grabación de audio y video De monitoreo de cada una de las cámaras en directo Y además dispone de un sofisticado equipo de sonido y registro Las entrevistas son realizadas por psicólogos especializados Para que niñas, niños y adolescentes Puedan dar su testimonio por única vez Evitando de esta manera El riesgo de revictimización Niñas, niños y adolescentes Tienen derecho a expresarse En todo proceso que los afecte Y también a participar En la determinación de su interés superior Estamos orgullosos de presentar La apertura de la primera sala de entrevistas Que constituye un importante avance Hacia la prestación del servicio de justicia Bueno, primero decirles que esto nos costó bastante Que la doctora Ariel Wendel se lo puso como misión personal Y acá lo sacó, digo, la verdad militó poder hacer esto Lo tuvo que trabajar mucho ¿Y por qué? Porque nosotros cuando empezamos a mirar Cómo trabajaban los operadores judiciales de la ciudad Nos dimos cuenta Empezamos una investigación Tomamos un determinado espacio temporal Para mirar las causas que habían ingresado al sistema Y qué pasaba con la participación De los niños, niñas y adolescentes En esos procesos Cómo se los escuchaba Si se los escuchaba En qué etapa procesal Y cuál era la sensibilidad jurídica Y la sensibilidad que tenía la sentencia Respecto a esa escucha Lamentablemente lo que nos dimos cuenta Es que no teníamos mucho material Porque el niño, generalmente La niña y el niño No declaraban ¿Y por qué? Porque los mismos operadores judiciales Utilizando los estándares internacionales Que nosotros utilizamos y fundamentamos En la apertura de la sala de entrevista Por escrito manifestaban Que era revictimizante Sí, la verdad es que El contacto con la justicia Es revictimizante Si se hace en condiciones no ideales Entonces ahí Viendo esta situación Y todo lo que nos encontramos En los expedientes judiciales En relación al derecho a ser oído Decidimos llevar adelante Esta sala de entrevistas Primero la diferencia Es que sala de entrevistas Y no cámara Gessel Cámara Gessel Tiene un vidrio Que separa a dos habitaciones En la que se observa Desde una Lo que pasa en la continua Nosotros cuando empezamos A trabajar Con los mejores especialistas forenses En llevar adelante Estas declaraciones En los psiquiatras Y psicólogos Infantes y juveniles Que trabajan Con técnicas De investigación forense Nos dicen No Ya el vidrio No se usa más El vidrio es intimidatorio Para los pibes Nos juntamos con UNICEF También nos recomendó Un circuito Cerrado de televisión Y lo fundamental Es que nosotros Pensamos ¿Por qué en la asesoría Es tutelar? Porque la cámara Gessel Está en casi todo el país Depende de la Corte Suprema De las provincias O del Consejo De la Magistratura Bueno Nosotros creemos Que es la manera De responder A la especialidad Que requiere El tratamiento De los niños En la justicia Y que Está pensado En todo momento Para Un servicio Para el niño Y la niña Y no para los adultos ¿Y por qué? Primero garantizamos Que no se Ni siquiera Tengan la misma entrada Al edificio Entonces esto Es lo principal Lo primordial La sala de observación Está en un piso Y la sala de entrevista Donde está el chico Está en otro Y tienen acceso independiente Citamos Y esto lo saben Los operadores judiciales Digo el fiscal El asesor El defensor El juez Citamos al niño Después No lo citamos En el mismo horario Que a las partes Porque generalmente En la Ciudad de Buenos Aires Se tiene que presentar Un pliego de preguntas Que rara vez se presenta Entonces cuando llegan Se ponen de acuerdo En qué preguntarle al niño Y esa alguna vez Tarda aproximadamente Una hora Entonces Están esperando Las niñas Los niños En la sala de espera Esto genera nerviosismo Entonces citamos Primero las partes procesales Después a los A los niños Hay un psicólogo Constantemente Dentro de la sala Y un psicólogo Que decimos El psicólogo Monitor En la sala de observación Que es quien Transfiere Por una chicharra Al que está En la sala de entrevista Con el niño Que transfiere Las preguntas Que por ahí En lo que comúnmente Se llaman Derecho penal En el examen Y contraexamen Del testigo Las repreguntas Entonces esto es fundamental Porque también El psicólogo Lo que dice Es no Esperá Esto recién se lo preguntaron O esto Es revictimizante Volver a preguntar esto Y es quien se pelea Con generalmente Los abogados defensores Trato de hacer rápido Para no demorar Mis compañeros Otra de las cosas Es que estos psicólogos Y psicólogas Son especialistas En problemáticas Infantos juveniles En la psicología Del testimonio Y además Se capacitaron Mucho Y constantemente En lo que son La entrevista Investigativa Forense Sigue en un protocolo Que es el de Nietzsche Que tiene partes Establecidas Y después Se hace un informe Donde se evalúa Entre otras cosas Con técnicas Que yo ahora No recuerdo bien Pero creo que se llama Ya les digo Un bacán Te voy a dar CBCA Que se evalúa La viabilidad De ese testimonio Bueno Para finalizar Les digo Que nosotros pensamos esto En los procesos penales Y la gran sorpresa Es que tuvimos Mayor demanda En lo que va del año Esta cámara Se inauguró En abril Y no se había inaugurado Ellos nos estaban pidiendo Del foro de familia Nacional Nosotros en la ciudad No tenemos foro de familia Tenemos foro Contenso administrativo Y penal Y contravencional Y las primeras Que utilizaron Esta sala de entrevista Fueron niñas Niñas y adolescentes Que venían Estaban inmersos En procesos civiles O procesos de familia Entonces para nosotros Esto fue una sorpresa Y hoy les puedo decir Que estamos con una demanda Que ya se está por firmar Convenio con Nación Con la doctora Estela María Martínez Para prestar este servicio Y estamos con muchos Procesos de familia Más que nada Régimen comunicacional Situaciones de violencia O también Revinculaciones En las que Generalmente O los asesores O los defensores Menores de nación O los jueces Pero se están pidiendo Muchos los jueces Y obviamente Con acuerdo del defensor Que escuchemos Que se escucha El niño En esta sala Con nuestras técnicas En estos procesos De familia La verdad Para nosotros Fue una sorpresa Pensamos que Iba a ser solamente En sede penal Estábamos más preparados Para escuchar Abusos sexuales Digo yo soy abogada Pero los psicólogos Estaban más preparados Para eso Y hoy tenemos Muchas técnicas Muchas entrevistas Y procesos De revinculación Nada Espero que Quiero ser muy rápida Quizás faltan cosas Pero Si estar muy atentos Algunas veces A los discursos Que como asesores O defensores Utilizamos A la hora De negar La participación A un niño Nosotros sabemos Que las condiciones En reglas generales No son las mejores Que hay en el poder judicial Que el contacto Con la justicia Revictimiza Genera lo que se llama Victimización secundaria Que Pero por eso No podemos negar Un derecho constitucional Que es el derecho A ser oído Tenemos que Como operadores judiciales Luchar para que Este derecho Se ejerza En las mejores condiciones Para el niño Nosotros tenemos Tenemos la postura De que Este es un derecho De que tiene que ser ejercido Y de que es la única manera Que el niño También pueda El niño o la niña O adolescente Participar en el interés En la determinación De su interés superior Y que muchas veces El testimonio No solamente Tiene una función Dual Que es no solamente Escucharlo Y ejercer Su derecho A ser oído Sino también Que es el único momento En que por ahí Puede tener Un efecto reparador Y también No solo reparador Sino de protección Y esto no lo inventamos Nosotros En la observación General número 12 El comité Al hablar del derecho Del niño Dice que es fundamental Y que cuando un niño Declara Se tiene que disparar También los sistemas De protección Y algunas veces Queremos proteger Sin escucharlos Entonces bueno Digo Estemos atentos Algunas veces A los discursos jurídicos En torno a la no participación Muchas gracias Aplausos